¡Panía, panía, 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 panía! ¡Dice! ¡Y por los siglos de los siglos! ¡Solideros Antivos TV! ¡Panía 97! ¡Ahora! ¡Animo señores, buenas noches! ¡Buenos días! ¡Nosotros estemos hoy! ¡Imaginación perronero! ¡Sampines! ¡Se encendimos el corazón! ¡Sos! ¡Famoso Lucho! ¡Bajanderos Amores y Xochis! ¡Sallacas! ¡Inérgico Bol! ¡Sampines! ¡Soyazo! ¡Sanoche! ¡Virgen Morena! ¡Escucha mis oraciones! ¡Pendece a las buenas que se encuentran! ¡Y lejos de sus oraciones! ¡Todo en la perromanía! ¡Echeco y maña! ¡Echeco, panía y zurdo! ¡Parece a la huyncho, capa, panía, panía, panía! ¡Sao! ¡Nada! ¡Cabulinas! ¡Y la huela del sabor! ¡La puña de la... ¡Panía! 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 ¡La hermosa película! La Mari Gobernadores, el Chinoto a los Chocos y Testres, Paquito Chale y Chulito Spaki, Trabieso de Chantina, para Niles S.P.S., Dulcecito y Mari, Michel Damaris, la Niña de Cristal, Dani Lula, Sech y Tiranas, para Irra Misa, Mario Tazo, Pongomanía, Hermosa Rojina, Toda la Chipolmanía, hace loco poner el caballero bien gracias. Para Tini Bril, la diva de sabor, cabunilla, y la guana de sabor, la furia de Rai, y Lucas Gaspers, los chutaros de Jopla, para ese Jesús y Xochitl, la mejor pareja del planeta con los barranteros, San Peter, Panos Jomba, famoso Padrito Bajatero, famoso Pierrotito, siempre España, para el mario de Estante y Quieto, y el pollo esta noche, internacionales trasviesos, la rupita es otra cinta del plato, para Pusegrado Marín, Drácula, Candelo, el Chavo de Tito, Hernando y Oliver, para Bodoque, Bambaque, Pelones, la Magocha, Los Jotos Fantásticos Tarzás, Patatas Omeros del Barrio, y las Torres Janderas, para Bibi Parque, Bambi Amigos, los Tritantes Soltáquez y Damos de Sabor, Pantel Incomendable Padrino de Pura, Aracán y Chepa, Solitario Nájera, Amasino de Anacubia, Pantelba, Son virus activos, son virus activos de ver, suscríbete, Ania 97